Vamos a continuar la partida Quería que tenía una escopeta pero no, es un palo con clavos Vale, a ver Me tenía que salir de aquí Vale La cocina aquí ya ni nada Otro cerrojo roto Oh, ahí viene algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Joder puta, ven aquí Muere Esto no es efectivo Vale, una puerta Vale, aquí es donde conseguí la linterna No sé si habrá más cosas aquí Una lata de anchoas pochas Aquí ni nada Ese Paco Grande Vamos a ver el final del pasillo Sabina Hijo de puta Me he asustado Coge, coge la planta Venga, vale Está ahí dentro Está ahí dentro Mátalo, pero mátalo Ya ha muerto pronto Va a estar aumentando mi habilidad de golpeo con la tabla Vale Otro armario ¿Por qué hay armarios, tío? El baño El baño El baño Vamos a ver Esta cocina necesita una ligera remodelación Y por aquí es por donde he entrado, ¿no? Sí, mírala Mírala, se ha movido Se ha movido Muere No se muere Vale Uno más de regalo Siempre viene bien Déjame pasar Terror roto La puerta al final del pasillo Al final del pasillo Siempre hay algo Un cerrojo roto, por ejemplo O sea, protegía la nada Por aquí ¿Dónde estaba, no? ¿Habrá algo más aquí? Hijo de puta No me había sonado la radio Tío, qué bello Tío, qué susto me ha dado Y aquí otro baño Que no hay una mierda Literalmente Se ha entrado para llevarme un susto No, la radio tiene que estar Si no Bueno, tampoco sirve de mucho Porque Por aquí ya está Esto no puede abrir la puerta Y yo tiene un palo Verá tú Por aquí que hay Este es el de antes Y entra mil veces en los sitios No Más que una radio Me tenían que ver De una brúgula Para saber por dónde voy ¿Un sensor? ¿Esto qué es? ¿Esto no es gigante? Creo Ah, sí El cadáver que hay atrapado Está cerrado Vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Aquí, vale Vamos a seguir subiendo Yo mira para arriba No para el frente Aquí hay algo seguro Hijo de puta Oh Ahí hay una ya en el suelo Al otro lado de los barrotes Ahora me coges la mano Mira tú Tu puta madre ¿Cómo que jaja? ¿Y por qué no metió el palo? Si tengo un palo Estos muertos, niña Vaya, otro pasillo Y oscura Si tengo una lintera en el pecho Porque cada vez está más oscuro Un carrito de la compra Con una pistola Sí Mira mamá Ahí hace la compra Equipar Vais a cagar ahora Perros Aquí han estado haciendo Práctica de tiro ¿Esos son pilas? Para linterna Son pilas ellos Hola, ¿qué pasa? Solo hay una pistola aquí Vale Ese grande Goku Por aquí es por donde venía, ¿no? Sí, por aquí es por donde venía ¿Voy por ahí? ¿Dónde vengo? ¿A dónde voy? Está en la misma Vale Por la puerta chica La salida Sí, soy nuevo por aquí Creo que esta es mi segunda No, tercera retransmisión Vale ¿Puedo matarla de aquí? Gracias Ah, otro acúmcarache Hijo de puta Bueno, mirad por ahí Como tiro Vaya algo que me he dejado atrás Vaya algo que me he dejado atrás No puedo seleccionar esto No puedo entrar aquí Y aquí no hay nada más que hacer O sea, esto es para la pistola Está cerrado Está cerrado Vámonos Vamos a ver si se desbloquea algo O le pego un tiro al reloj Y otro a la niña Porque Ya no puedo ir a hacer nada O sea, porque se ha quedado mirando el tío Ya para Mira, se ha quedado mirando para arriba la llave ¿Quién es esa niña? Oh, Dios mío Si tú no lo sabes ¿Qué ha sido eso? ¿Algún tipo de ruido al norte? Al norte de aquí La cámara es horrible Pero horrible Dime Sí, la habitación con el... La habitación con el reloj Está por... Oh, oh Esa es piramide head Hostia, hostia Esto no estaba aquí antes Una llave ¿Qué es esto? Henry, izquierda Mildred, arriba a la derecha Scott, a la derecha Vale Vale, ahora esto no me deja empujarlo Porque tengo que... Vale Es que claro, antes no me salía la... La... Ni el cadáver ni la llave Ah, no, claro Llave de la habitación 902 Ya no está Bien, gracias 207 207 Falta un cadáver ¿Por qué me falta un cadáver? 205 Es que la llave de la 9... Ah, de 202 202 Y yo por qué le doy 902 Para allá 203 El siguiente A ver, me voy a comer de ello No, no he encontrado todavía el mapa... El mapa ¿Quién ha estado aquí criando pollos y yo? Primero la cocina Bidia isotónica Pues no sé Que todavía no me ha salido el... Bueno, lo he encontrado, el mapa Cerro de estar... ¡Uy! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Es un murciélago? ¿Qué es esto? Mariposa ¿Investigarás? ¿Investigamos o qué? El juego tiene ya 20 años Lo que pasa es que Esto lo han... Remasterizado Caseramente Espera tú que me lleva a ello Me quita algo ¿Cómo me arranca el brazo? Ah, pues no La llave del reloj Perfecto Vamos a por ese reloj Howdy ho Vamos a usar la llave Pues te diría que por intuición No, pero... Esto que ahora tengo que utilizar Esto que ahora tengo que utilizar Sí, tiene 20 años, Paco Tienes más años que tú No, tengo que poner una hora Concreta Que puede ser una vaina de esta, ¿no? Esto son las 9 y 10 ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ahí está! ¡Tarteo! Detrás del reloj Hay un boquete ¿Y qué haces tú? Te metes Cierre el reloj Te vacila Tú te calles Lo asimila Como si tuviera un disco de memoria Mucho susto No Suspense más bien Otro zumito Te mantiene en tensión Porque no sabes lo que te vas a encontrar Y de repente te salta algo de atrás Y... Muerto Hostia, qué estrecho está esto Pues yo me he metido aquí Pero sin tener un pute ¿Dónde estoy, sabes? ¿Dónde está la pirámide? ¿Ya puedo ir para abajo o para arriba? Siempre arriba Siempre arriba Ahí hay algo Balas Habiendo bala hay alegría Pero eso quiere decir Que también hay enemigos Móvete 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 Ahora sí Siempre, siempre Vale Vamos a ver No suena la radio Pero... Hostia, 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 hostia Hostia, la orgía Toboyer se ha escondido así Había la orgía, ¿sabes? Oh, Dios mío Así no es como se hace, tío Me ha visto Me ha visto Se ve que estoy ahí Te hace, te hace Ah, y se va Y se va Y se va Ya está, ya viene a por mí Claro, si le he disparado Le interrumpió la orgía Y encima Le disparo Ahora venía por mí La llave La llave de escalera de emergencia Balas Dame balas Ya viene Ya viene Mira, mira esta Ven, ven Ahora viene Bueno, pues Ahí te quedas un rato Ah, boracha, boracha ¿Qué pone ahí en la mesa? Travis Painting Service Botiquín Vale Otro bate Donde no hay una caca Más vale la pistola El flow de la hogaracha Hija de puta Vamos a ver lo que hay aquí En la Cucas Room Un baño roto Un armario vacío Y aquí ni nada más tampoco Vale Por si acaso Minifiti Gracias por seguirme Vale Por aquí ya he estado Por ahí también Por ahí es lo que queda Cerro rojo roto Esta otra escalera, ¿no? No, la verdad es que la X-Bone no la tengo Ajá Esto es una zona nueva Cerro rojo está roto PC, PC a muerte ¿Esta es la entrada? Sí, está es la entrada ¿Pero qué entrada? Porque esta no es por aquí No es para donde yo he entrado Cerro rojo roto ¿Eso qué? Bala de escopeta Vale, zumo en lata Jejeje Y cerro rojo roto Ah, vale Pues entonces ya hemos pasado Esta zona Y sin mapa Cosas que pasan Oye, con un pirámide He descabreado Porque le interrumpió La orgía Y encima Le he disparado Vale Estamos en el exterior Pero Estamos en la parte exterior Que no es Basura No tiene utilidad Seguro Porque yo entré por aquí No, eso Encontramos el mapa ¿Qué va a ser esto? Vale Vale He tardado, he tardado Pero no he encontrado Estoy diciendo mi nombre En público Vale Vale El reloj La escala de emergencia ¿Serán esas? Bueno, pero eso es por el otro lado Vamos a mirar al final del pasillo A ver que No me acuerdo Si estaba cerrado O O no se podía abrir Sí, mañana Sensualidad Uy, uy Se cae Venga, paro Mañana nos vemos Cuando abres una puerta Pero el rey debe lamentar Vale Vale Acabo de encontrar el mapa De algo Y me salgo de ese algo ¡Oh! Aquí sí hay una mierda Hijo de puta Tira de la cadena, tío Siempre hay que tirar de la cadena Zumito Zumito para mí Una caja fuerte Vale Vale Necesitamos una combinación ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí otra Tengo que tirar de la cadena Tengo que tirar de la cadena Que azca Puertas, puertas Vale Puertas de la escalera Sí Un crack Disparo lo loco Aquí viene algo Querido Tim Tengo que hacer un recado Y debo irme Le dejo la llave de la casa Al tío David Ya sabe dónde vive, ¿no? La llave está en la habitación Que está cerca De la escalera del primer piso Volveré en cuanto pueda Por favor Echale un vistazo a la casa Mientras estoy fuera Vale, muerto No se va No se va No se va Toda 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 Te necesito Toda Grandes de sueldo Durir ¿Esto qué? ¿Qué? ¿Qué suena ahí? ¿Qué suena ahí? ¿Qué suena ahí? Guardamos Guardamos Aquí este mueble Tiene que ser algo Este mueble ¿Qué pone? ¿Qué pone? He escrito en la mesa Tres brillantes monedas En cinco agujeros están En un extremo Se halla el seductor De la mujer de Adán Vale, eso es la manzana Sopla el viento A espaldas de la mujer Y aquel que no tiene forma El nulo de lejos Os tiene que ver El anciano junto a la serpiente No está Es la izquierda El prisionero Donde se pudrirá Vale, o sea Necesito Una especie de coleccionable Y colocarlo ahí Otra vez Dios, qué hombre Tijo de puta Mira, ahí otro pendejo O pendeja Muere Dime, Tango Ay, que es un bicho Ay, que es un bicho Ay, que es un cucaracha Que se ha venido Cabrón Por aquí fue donde he entrado ¿No? Se va a cazar el mueble Sí, sí Sí puede Creo Otro Son cuadrúpedos Que van a dos patas No se puede abrir la puerta Calla Tío, vale Todo esto está cerrado Grande, Nico Puta pucaracha Vamos a subir A ver qué encontramos Eh, el mapa El mapa El mapa Blue Creek Apartments A ver Vale Vale Por aquí No se puede Vale Revisamos otra vez Esta zona Necesito Necesito Un bote De free free Aquí me parece Como que hay Un apartamento Pero no hay puerta Eso está muerto No, eso me lo cargué antes Y por ahí es por donde he entrado Yo no sé Vamos a ir por las escaleras del fondo Vamos a ir por las escaleras del fondo Está cerrado Vale Aquí Vamos a ver Vamos a bajar Y aquí A ver La 109, ¿no? La 109 es la única que nos queda ¿Qué es esta? No, 104 Yo Ah, que estoy yendo al revés Está, ustedes Perdone Es que en la época El tema cámaras Muerto Se me ha atacado el cabrón Algún poder mantiene la puerta cerrada desde el otro lado Algún poder Voy a tener que llamar a mi primo Iker Es que ya ni nada Yo entendería que tengo que limpiar la zona Pero Se ha detenido un mensaje ¿Por qué se ha detenido un mensaje? Nico, no sé por qué Pero te ha censurado el bot del chat Algún poder Algún poder Tengo una puñetera idea Que no hay nada No hay nada más No hay nada más Sí, sí, me sigue Nico Vale Vale, vamos a leer Vamos a leer La llave está En la habitación Que está cerca de la escalera del primer piso Mira aquí Aquí ya ni más La 203 Aquí es la del fondo En la que está abierta Y aquí Esta es la de la mesa Aquí no hay nada más Puede ser, no sé Solo me ha salido un mensaje De que Como que se ha bloqueado el mensaje Vale, por aquí entré ¿No está ahí? Sí, todo bien Eso da al poder Algún poder Está junto a la escalera Del primer piso A ver, ese 105 No, al revés A ver si me he dejado algo aquí Una llave Sí, aquí A ver, aquí hay un puzzle Pero No he encontrado No he encontrado No he encontrado Ningún objeto Lo puedo meter ahí Me podría liar a tiro con la mesa Yo lo veo viable Otra vez ¿Dónde está? Muerto Se me voy a volver al otro piso Al otro edificio A ver si me he dejado algo por allí Por aquí Por aquí no se puede subir Eso está bloqueado Voy a saltar de nuevo Gracias Nico Venga, nos vemos Sí, aquí es Sí, aquí es ¿Qué hora es? Vamos a entrar a las 12 Vamos a saltar por la ventana Vamos a saltar por la ventana A ver si nos hemos dejado algo al otro lado Ahora nos cambia y nos matamos Ahora nos cambia y nos matamos ¿Cuántas balas? ¿Cuántas balas tengo? Yo estoy aquí gastando balas Como Ah, no tengo más balas Genial Tengo una bala Con el puto bicho He gastado las balas Pues nada Ahora voy con el palo Ah, y te Me falta vida, tío Vamos a subir La 301 La 307 Voy a ver Por el fondo aquel del pasillo Ah, no, claro Por aquí no se puede Ah, porque algo decía ¿No? De la parte norte Que había notado algo En la parte norte ¿Verdad? Vale, vale, vale Ya sé lo que vamos a hacer Creo No Todo cerrado Son muertos Y aquí Eso está cerrado Y eso está cerrado Sigamos bajando ¿Cómo lo he hecho antes? A través del reloj Es verdad A través del reloj Bueno Pero ya que tengo esto Entro por aquí directamente Vale Ahora tenemos que subir una planta O dos Hay que seguir subiendo ahora Vale Hay que seguir subiendo Y ahora A la escalera del norte Vale Vale Por aquí está todo Todo revisado Vale Y para abajo Esto es una planta entera De departamentos Para revisar Está cerrado Vale No hace falta revisarlos Hijo de puta Está cerrado No entiendo nada No entiendo nada Trabajaron la pared No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vale Vale Aquí está todo cerrado Y solo podía subir Trae la 307 La 303 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si en el cuarto de basura Pudiéramos hacer algo Que del cuarto de basura Es donde salió la niña Nada Es que no podemos hacer nada No tengo ni pasada 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 Y aquí no no hemos dejado nada Hostia Que buen rollo Nada Aquí ni nada Solo podemos ir por las escaleras Bueno Bueno creo que lo vamos a dejar aquí Por hoy Y volveremos la próxima vez Con algo más de contenido Nos han encontrado unos cuantos mapas He abierto unas cuantas puertas Pero no sé Pero no sé El juego es Bueno como han comentado antes Un laberinto Es un laberinto Y aquí Estaba cerrado Bueno Pues nos quedamos aquí Escondidos Bajo las escaleras Y nos vemos La próxima vez